Bienvenidos al canal oficial Dime My Phone en español, en este video les vamos a mostrar cómo lograr desbloquear el iPad cuando está desactivado. Después de varios intentos de una contraseña errónea, el iPad se desactiva por un tiempo o de forma indefinida y la mejor opción es utilizar LockWeeper. Así que vamos a comenzar con el video. Ok, para lograr esto vamos a utilizar la aplicación LockWeeper. Recuerden que el link de descarga va a estar en la descripción y que es una aplicación totalmente gratis para que la puedan descargar tanto al Mac como para PC con Windows. Y esta herramienta nos ofrece muchas opciones, muchas utilidades pero este video está enfocado en poder desbloquear un iPad que está desactivado tal cual como están viendo en pantalla. Esto puede llegar a pasar cuando olvidamos la contraseña de nuestro dispositivo o alguien más trata de desbloquearlo y no lo sabe. Por lo tanto el iPad en este caso se bloqueó y se puede llegar a desactivar por un minuto, 30 minutos o también definitivamente y ese sería el peor de los casos. Pero con LockWeeper por ejemplo vamos a utilizar esta opción. Repito, vamos a utilizar la de desbloquear contraseña de pantalla así que nada más le damos en iniciar y automáticamente aquí va a empezar a detectar el dispositivo que es un iPad Air y nos va a dar a elegir la opción de sistema operativo a descargar que en este caso es iOS 15.4.1 Así que nada más damos clic en descargar y esperamos a que el proceso termine. Y listo, una vez que el proceso haya terminado podrán ver que ya tenemos el iPad funcionando como siempre y no hay ningún problema, podrán ver que la aplicación funciona sin ningún problema. Repito, el link de la página oficial para que puedan descargar iMyPhone LockWeeper va a estar en la descripción. Así que no olviden dejar su like y suscribirse al canal oficial de iMyPhone en español y nos vemos hasta el próximo video.